Y ya tenemos en comunicación ahora a Leticia Seriani, ella es subsecretaria de gestión de información, educación permanente y fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y queremos que profundicemos en la información acerca sobre el tema del conteo de fallecidos en la pandemia, ¿no? La valiente decisión del gobernador de Kicillof de entender que había que dar a conocer la realidad de lo que estaba pasando, de que a veces el conteo de fallecidos va, digamos, a contramano de los números que se producen en el día a día. Pero mejor no nos explica Leticia Seriani. ¿Qué tal, Leticia? Buen día, soy Javier Vicente, junto a Felipe Ficina, aquí en el programa de Luis de Lía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Por supuesto que he preocupado por la pandemia, los números son preocupantes. Y bueno, hay que estar muy atentos, ¿no es cierto? Ayer con casi 14.000 casos, 400 fallecidos, y bien es cierto que de Lamba la cosa viene bajando y se está expandiendo hacia el interior, ¿no es cierto, Leticia? Sí, totalmente. Esto es algo que nosotros, digamos, sabíamos que iba a suceder, y de hecho, es más de una oportunidad, lo habíamos mencionado. Recuerdo en algún momento el ministro que comentaba que los casos iban a llegar en algún momento a Rosario o a Córdoba, y efectivamente eso es lo que sucedió. Esa es la forma, digamos, que tiene una pandemia. Digamos, el virus no se queda quieto, el virus circula cuando circula la gente, y por eso es tan importante también restringir esa circulación. Efectivamente tenemos una situación en el AMBA e incluso en la provincia, donde los casos, si uno migra, el promedio diario o semanal vienen bajando, o al menos están bastante estables, pero hay situaciones de brote, situaciones que preocupan mucho en algunas otras provincias, e incluso en algunos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, fuera del AMBA, que están en una situación parecida a la que tenía el AMBA hace un tiempo atrás. Claro, ¿y cómo ha respondido el sistema de salud hasta el momento? Sabemos que hay ciudades que estuvieron o están complicadas, Pergamino, Julín, ¿no es cierto? Sí, el sistema de salud en la provincia viene, la verdad es que respondiendo muy bien, por supuesto con una sobreexigencia muy grande para los equipos de salud y para el sistema en su conjunto, pero gracias al enorme esfuerzo que se ha hecho durante este tiempo, y que nos ha permitido ampliar la capacidad del sistema de salud, hoy estamos con un sistema de salud que sigue dando respuesta a esta situación y que no ha colapsado, que no ha llegado a una ocupación de camas que no nos permita dar respuesta a cada uno de los pacientes que lo necesitan. Obviamente aquellos municipios, aquellas regiones que están más complicadas en términos de número de casos son las que tienen la mayor existencia hoy sobre el sistema de salud, pero se sigue trabajando muchísimo no solamente en incorporar camas, sino también en gestionar un sistema de derivaciones, en organizar la regionalización de la atención para que todos puedan recibir esa atención más allá de cuál sea la situación de los hospitales o los efectores de salud del municipio en el que residen, y la verdad es que eso viene dando muy buen resultado y podemos sentirnos orgullosos del sistema de salud que tenemos y que a diferencia de lo que ha pasado en otros lugares del mundo, con sistemas históricamente mucho más robustos, el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires está dando una respuesta que es increíble. Buenísimo, pero también queremos que le cuentes a nuestra audiencia ¿Qué es lo que pasó con ese tema del conteo de fallecidos, esos 3.523 muertos adicionales? Esta valentía del gobernador de Kicillof de dar a conocer los verdaderos números. Sí, efectivamente hay una firme convicción del gobernador, de nuestro ministro de Salud, de todo el gabinete de la provincia de Buenos Aires, de transparentar, digamos, de que los datos sean efectivamente los que reflejen la realidad de la situación y por eso cuando nosotros detectamos hace aproximadamente un mes que estaba habiendo una demora en la carga, producto también de esta sobreexigencia que está teniendo el sistema de salud y que hace que aquellas personas que tienen a su cargo, digamos, la tarea de registrar la información, también se ven sobrepasadas en esa tarea y cuando detectamos que estaba existiendo esta demora y este subregistro, rápidamente nos pusimos a trabajar por indicación del gobernador y del ministro para ver cómo resolver esa situación y que eso no produzca una falta de claridad respecto a cuál era la situación real en términos de cantidad de fallecidos. Para eso lo que hicimos es cruzar tres fuentes de información, tres bases de datos que tenemos en la provincia, una que es nacional, que es el sistema en el que todas las jurisdicciones del país cargan cada uno de los casos, tanto de los casos sospechosos como de los confirmados como también de los fallecidos, cruzar esa información con otra información que solo la provincia de Buenos Aires tiene y que tiene que ver con la información que produce el sistema de gestión de camas, que es un sistema que también hemos creado en el contexto de la pandemia y que nos permite saber en tiempo real cada cama que se desocupa y cuál es el motivo por el cual una cama se desocupa, entre ellos puede ser el fallecimiento de la persona. Entonces cruzando esa información con la que estaba disponible en el CISA y también con la información que nos brindan las actas de defunción que en la provincia de Buenos Aires y por decisión también del gobernador están digitalizadas, pudimos hacer ese trabajo de cruzar estas tres fuentes de información y así fue como detectamos estos 3.523 fallecimientos que existían en el sistema de gestión de camas o en las actas de defunción pero que no estaban cargados en el CISA. Simplemente lo que se hizo, digo simplemente, pero fue un trabajo muy arduo, es cruzar estas tres fuentes de información, encontrar estos 3.523 fallecimientos y ahora avanzar para que estos 3.523 fallecimientos estén finalmente cargados en el CISA y formen parte de la información con la que cuenta este sistema nacional de información. Eso es lo que hicimos, eso es lo que se anunció el viernes y eso es lo que nos permite tener hoy la información real de cuáles son los, de qué cantidad de fallecidos tenemos en la provincia de Buenos Aires. Obviamente eso elevó el número de fallecidos y también la tasa de letalidad de la provincia, pero es la realidad de lo que sucede y es lo que da cuenta del impacto y de la magnitud de la pandemia. También cuando algunos subestiman, digamos, la letalidad o el poder de daño que tiene esta enfermedad, me parece que también esta situación da cuenta de que no estamos hablando de una gripe, que es una situación compleja y que hay que seguir reforzando todas las medidas de cuidado para lograr que obviamente la menor cantidad posible de personas se enfermen y por supuesto la menor cantidad posible de personas mueran por coronavirus. Leticia, ¿cómo está? Buen día, Felipe Oficina. Te quería preguntar si podés hablar sobre el tema, digo, sobre el rol de los medios en esto, ¿no? Es en una cultura de la muerte y por ahí de esto que vos decís que ha sido algo para perfeccionar, un sistema imperfecto claramente, pero uno lo ve en todo el mundo aparte. No, esto sabía que iba a suceder, que en algún momento hay una actualización de datos. Acá, por suerte, es con un programa propio, como todo lo que estabas contando vos. Este rol de los medios y la oposición, ¿no? Que se aprovecharon, entre comillas, de esto y que uno, la verdad, no lo puede creer, pero bueno, interesa tu visión. Sí, yo creo que algunos medios, la verdad es que también es cierto que muchos medios nos están acompañando y han asumido con responsabilidad, digamos, la comunicación de lo que está pasando. Siempre hay algunos que ya sabemos que en realidad esconden o no esconden tantos, digamos, pero que tienen otra intención, otra finalidad a la hora de comunicar y que lo que buscan es, digamos, la verdad es que intentan crear fantasmas así donde no los hay porque claramente lo que se hizo fue transparentar la información. Si el objetivo hubiera sido ocultar, no hubiéramos hecho una conferencia de prensa el viernes anunciando esto, no hubiéramos puesto sobre la mesa la existencia de este subregistro y no hubiéramos cargado los datos como se están cargando en el sistema nacional. Por el contrario, lo que se está haciendo, digamos, y en lo que se está trabajando es en poder contar con los datos reales, ponernos a disposición de la ciudadanía, también ponernos a disposición de quienes tenemos que tomar decisiones en términos de políticas públicas porque para definir acciones y políticas públicas es necesario contar con la información real. Me parece que hay en cierto sector, tanto de la oposición como los medios de comunicación, un aprovechamiento, un uso político de una situación, primero una situación de pandemia, de una situación que a todos nos tiene muy angustiados, que por supuesto que hay una parte enorme de la ciudadanía que la está pasando muy mal y además un aprovechamiento de una situación que tiene que ver con personas que han fallecido. Me parece que habla más de cuál es el lugar y dónde están parados ese sector de la oposición y de los medios que de dónde estamos parados nosotros, digamos, hacer un uso político de una situación tan triste como puede ser la pérdida de un familiar, la verdad es que habla de mucha mezquindad de parte de este sector. Y por otro lado, yo sobre todo les preguntaría qué hubieran hecho ellos si les hubiera tocado la responsabilidad de gobernar y se hubieran encontrado con esa situación. Digamos, nosotros hicimos lo que creemos que teníamos que hacer, que es transparentar la situación, ponerla sobre la mesa, explicarla y rápidamente proceder a registrar esos casos y seguir trabajando, digamos, que es todo lo que tenemos que hacer. Tal vez las dudas vienen porque ellos hubieran actuado de otra manera si les hubiera tocado gobernar. No lo sé, habría que preguntárselos. Leticia Cediali, gracias por estos minutos que nos has brindado. Gracias a ustedes.